Estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Hay gente que está hablando de su nombre. Nunca he tomado un dinero que no tenga que tomar ni despilfarrado. Creo mucho en las leyes. Si mi padre es lo que es, por tener a la gran mujer que tuvo a su lado. La pérdida de la vida de don Vicente Fernández sigue afectando notablemente entre los fanáticos y su famosa dinastía. Pero esto no ha evitado que justamente sus familiares se encuentren notablemente preocupados por todo lo relacionado a la herencia que dejó este legendario cantante mexicano. Y es que recientemente estuvo trascendiendo la información que menciona que justamente su famosa familia se encuentra notablemente preocupada. Y que esto no tendría nada que ver con la reciente disputa que ellos mantienen con Televisa. Sino que ahora ha causado mucha preocupación la reciente relación que mantiene Vicente Fernández Jr. con su actual pareja Mariana González. Y es que es necesario destacar que tanto Mariana como Vicente se han dejado ver notablemente muy enamorados durante este último año. Pues recordemos que su polémica historia de amor comenzó en el año 2020 a través de un mensaje que surgió a través de las redes sociales. Pero lo que nunca nadie se hubiese imaginado es que esta relación incluso llegase a tener planes de boda. Pero fue recientemente a través del programa En Choc de Jorge Carvajal donde se dio a conocer entonces que Vicente Jr. está siendo despojado poco a poco de la herencia que le corresponde. Todo esto con relación a los bienes que justamente dejó su recordado padre, don Vicente Fernández. Pero además también se estuvo mencionando que él incluso había tenido un poco de conciencia y había accedido a dejar por fuera de su titularidad algunas propiedades pertenecientes a su familia. De hecho en este sentido estuvo trascendiendo la noticia de que también Vicente Fernández Jr. se deshizo de la parte que le toca de la arena Vicente Fernández Gómez. Un centro de espectáculos en donde se realizan eventos de música y que justamente forma parte del inmueble que le pertenece a los tres hijos del famoso charro de Huentitán. También se supo a través de distintos medios de comunicación que Vicente Fernández Jr. estuvo pasando a manos de su madre Doña Cuquita un terreno de 32.000 metros cuadrados. Todo esto porque precisamente esta famosa dinastía se encuentra notablemente preocupada por la relación que mantiene Fernández Jr. con la famosa empresaria Mariana González. Y es que para la famosa dinastía Fernández es notablemente riesgoso el hecho de que Fernández Jr. pueda regalarle sus bienes a la famosa influencer. Quien recordemos ha sido constantemente criticada pues muchos consideran que su amor no es para nada sincero y que realmente ella lo que está es interesada en los bienes materiales del cantante. De hecho a través de las redes sociales muchas personas se han encargado de emitir su opinión y han asegurado que realmente no creen para nada en ese amor genuino que dice sentir Mariana por Vicente. Y es que definitivamente Mariana González no ha parado de generar de qué hablar a través del mundo del espectáculo. Pues además de esta relación que ella mantiene con Vicente Fernández Jr., muchas personas han señalado que ella simplemente lo utiliza para promover sus paseos y viajes alrededor del mundo. Y a pesar de que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los miembros de esta famosa dinastía, lo cierto del caso es que las redes sociales sí se han encargado de reaccionar al respecto. Y diversos internautas se han encargado de asegurar que no creen en lo absoluto en el romance que esta pareja mantiene y que mucho menos sea genuino. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.